Clima en la ciudad de Cañada de Gómez, 31 grados en este momento, 29 el porcentaje de la humedad, viento noroeste a 31 kilómetros por hora. La máxima para hoy es de 33 grados. Para mañana, sábado 29 de octubre, nos espera una mínima de 18 y una máxima de 28 grados. Y para el domingo 30 de octubre, nos espera una mínima de 13 y una máxima de 19 grados.